Cuando voy a pueblo, a pueblo, y busco sombreros, le pregunto a toda la gente si saben dónde conseguirme uno. Y claro que me contestarán que no. Entonces hasta que un día, la vi, una tienda de sombreros, llena, había tantos, y estaba tan feliz. La vi, y vi que había varios. Le pregunté que si tenía uno de mexicano. Y ella me contestó, sí. Y me dijo que costaba 20 pesos. Entonces yo dije, supongo que no es muy caro, entonces se lo voy a comprar. Le di el dinero, y me dio el sombrero. Y me quedo bien padre. Me quedaba tan padre, que hasta lo quise presumir en todos los pueblos que había ido. Entonces presumí en cada pueblo. Y la verdad les gustaba tan, mucho. Y estos pueblos dijeron que la conocían. Y que era mi padre ese. Sombrerito. Suscribite.